Si hay algo que me enseñó el tiempo, es que nunca hay que esperar el momento perfecto para hacer las cosas, porque suele no llegar. Me enseñó que siempre puedes dar más de lo que piensas. Que el camino más difícil no necesariamente es difícil. Pero sobre todo me enseñó que no hay mejor experiencia para vivir que la que se comparte. Gracias por ver el video.